Música Para el colegio de Perú, responsable de la organización de César en el Congreso Panamericano, en Grigas y Ligias, realmente nosotros como no, una satisfacción y queremos expresarle públicamente nuestro agradecimiento, profesor Bétero, por aceptar el bienvenido y a dar un desmundo de una carambrosa... Muchas gracias, profesor Piqué, por tu alusión. Es para mí un placer muy grande. Venir a Perú, después de muchos años, en que solía venir, y darme la oportunidad de garantir algunos cambios que están ocurriendo en la cuestión de la ilusión resistente en Estados Unidos. Y también unos cambios que han sido quizás un poco bruscos, pero que eran necesarios. Es imposible, por dos horas, y ya se acortó de dos horas, de discutir todos esos nuevos cambios que están ocurriendo. El tema principal es la cuestión de los dos primeros diapositivos. No voy a tener tiempo de darle la parte teórica, la parte básica. Sin embargo, yo he dejado con ustedes un resumen en español de un trabajo bastante largo que explica la parte básica, la parte teórica, la parte de la cuestión. El trabajo está en inglés, porque me cuesta mucho traducirlo en español, porque hay muchos términos que no los conocía yo en español cuando me busqué. Y por lo tanto, no es fácil. He tratado de preparar los días positivos en español, pero hay muchos horrores españoles que me van a perdonar. A los próximos, por favor. Lo que realmente, cuando empecé a hacer eso, el título para esta charla está mucho más descriptivo. Si usamos este título, Un uso de sistemas cultural innovadores para la protección cívica de las construcciones de ingeniería civil, no solo edificios, pero puentes de adultos, dijes, es decir, que todas las obras de ingeniería civil, estos cambios, la van a afectar. Basado en el control del comportamiento, la palabra en inglés es performance, performance, pero mucha gente me dice que no es una palabra española, de estas confusiones frente a un movimiento cívico importante. Lo importante significa que puede despertar el interés del ocupante, que puede ocasionar daños menores, daños medianos y muy severos. Bien, cuando preparé el trabajo, que quiero hacer un resumen hoy, había los objetivos principales, eran muchos, pero no voy a tener tiempo, voy a hacer un sumario de esto, para tratar de explicarles por qué se necesitan cambios. La próxima, hay como siete u ocho objetivos. Analizar cómo se pueden reducir los riesgos cívicos, porque le voy a hacer un sumario de hace muchos años, he estado siguiendo la estadística, y le puedo asegurar que los riesgos cívicos van aumentando, en vez de disminuir. Ahora ustedes se puedan preguntar, ¿es que no hemos aprendido nada acerca de estos problemas? Sí, sí, hemos aprendido mucho, pero desgraciadamente, desgraciadamente, no ha habido un control en los centros urbanos, en las áreas urbanas, no ha habido un control. Y por lo tanto, lo que está pasando, que el riesgo cívico, que tiene un valor, el valor de esos riesgos cívicos va creciendo. En 1989, un sismo que estaba más de 100 kilómetros, el centro, el epicentro, más de 100 kilómetros de San Francisco, ocasionó daños de más mayores que los, y de magnitud 6,7, 6,9, mucho mayores que el sismo de 1906, el gran San Francisco, con una magnitud 8,1, que significa más de 30 veces menor energía que la del sismo de San Francisco. Sin embargo, los daños fueron mucho mayores. Eso es debido a que no hubo control del crecimiento de la población, del crecimiento sin control de las construcciones de tecnología importante en la ciudad, de edificios cada vez más altos, de puentes cada vez más quebelos, más largos. Es decir, la construcción es la que estamos desafiando al sismo que lo ocasiona daños. Después de lo más fiesta que se lo consideró el sismo de más, de desastre natural, que costó más en 1989, que es más de 10 mil millones de dólares, vino a obtener 1994 de Norris, que los daños, solamente los daños de pérdida de construcción, llegaron cerca de los 30 mil millones. Bueno, parecía excesivo. 1995, COVID, llega a casi más de los 200 mil millones de dólares. Vemos que vamos más y más arriba. Y porque no hay un balance de la preparación para la cuestión de la ingeniería símbolo resistente, para contrabalancear el crecimiento sin control de la población, sin control del urbanismo, sin control de las tecnologías de gran importancia que se concentran en esos centros urbanos. ¿Cuál es la importancia de la actividad sismo resistente? Particularmente en el diseño y la construcción símbolo resistente nueva, pero más aún, en lo que yo creo que es el problema de más presión que tenemos, que es de la rehabilitación, de la readecuación de las obras de ingeniería civiles existentes que se hicieron cuando no había un código bueno, o que a uno los códigos no son infalibles. Desgraciadamente, el público, el dueño, piensa que si hay diseñado y construido de acuerdo el código, no va a haber problemas. Hay una mala interpretación de lo que el código puede garantizar. Por lo tanto, eso no lo voy a poder desarrollar, a lo que quiero ir a lo que recientemente lo ha aceptado, después de muchos años. Lo que yo voy a hablar es una nueva nueva. Muchas de las cosas eran en el 60, 70, en la época de los 60, ya se hablaba. Recuerdo muchas obras de Michael Rosenblum, en que se hablaba. Pero lo que es nuevo es que esas cosas que se hablaban en el 60 y en el 70, por primera vez, se la ponen en una forma clara, y es en la cuestión de lo que llamamos una ingeniería simo-resistente basado en el comportamiento que deseamos que tenga esa construcción civil. En el que es transparente la forma que queremos que el comportamiento de la estructura bajo los diferentes tipos de sismo sea más confiable. Y eso quiero dedicarme un poco, no solo para las construcciones nuevas, pero también para una readecuación, para una rehabilitación mejor, las próximas dos. Después, discutir brevemente una metodología comprensiva basada en un concepto energético. El concepto energético no es nuevo. En el 50, John Blum, Hablin, hablaba de una energía. Quizás no bien claramente lo que ellos querían decir. En el 60, yo traté de ver si podía desarrollarlo, pero los datos que había no fueron suficientes. El verdadero empuje al uso de los métodos energéticos comienza en el 80. En Japón, bajo la dirección del profesor Akiyama, en un libro que no es muy claro, pero que es muy intensivo, desarrolla los nuevos métodos basados en los principios energéticos, los conceptos energéticos, en el uso de la actuación, del balanceo de la energía. Y en esa misma década, en Berkley, cuando mis estudiantes empezaron también a realmente desarrollar los métodos energéticos, que les quiero explicar, porque eso facilita tremendamente la justificación de esos métodos innovadores para la protección cívica de las obras de ingeniería civil. Y después, reseñar la estrategia de sistemas estructurales, técnicas y materiales innovadores, no voy a tener tiempo de dedicarme a los nuevos materiales que están siendo usados, como la fila de carbón, gestión de brindón armado, los nuevos aceros de baja resistencia a la fluencia, pero con una gran utilidad. Nuevos materiales para la protección cívica que ha sido recientemente utilizada en la práctica cívico resistente basado en el control del comportamiento y en el control de la respuesta cívica bajo los diferentes movimientos cívicos que puedan existir. A los próximos, por favor. En esta, como después ilustrar las aplicaciones, quiero ilustrar en vez de discutir la parte teórica que la dejo en el trabajo que he mandado, es algunas aplicaciones, porque las aplicaciones que ahora están pasando son tremendas, como vamos a ver, están aumentando tremendamente la aplicación de estos sistemas innovadores de protección y analizar cuáles son los obstáculos por la cual todavía una gran resistencia en Estados Unidos de usar esos sistemas innovadores. En esta presentación lo que voy a tratar es solamente los últimos dos o tres objetivos y voy a tratar de aclarar eso tratando de contestar estas preguntas. ¿Por qué es necesario utilizar esos métodos innovadores, esas estrategias de diseño sismo resistente por comportamiento bajo los diferentes sismos que pueden ocurrir? Esa nueva sistema estructural basado en la nación de base en la cuestión de disipación de energía pasiva y activa. No creo todavía que se pueda aplicar la disipación de energía activa o controlar activamente y de los sistemas y de las técnicas y materiales de protección en la ingeniería sismo resistente. La próxima, por favor. Rápidamente debemos entender por qué la ingeniería sismo resistente es importante, porque ella abarca la rama de la ingeniería de todos los esfuerzos prácticos para reducir e idealmente evitar los peligros sísmicos, en otras palabras, para reducir los riesgos sísmicos en nuestras áreas urbanas y rurales a niveles que sean socialmente aceptables desde el punto de vista económico y técnico. Y ahí viene la gran diferencia. Aún en Estados Unidos hay una diferencia tremenda entre el oeste, la parte media de Estados Unidos y el este. no sólo de esas partes, aún en la parte del oeste. Hay diferencias entre el norte de la parte oeste y el sur de la parte oeste. Los del sur son mucho más liberales en la interpretación de la ingeniería sismo resistente que en el norte de California. Por eso hay un problema que debemos contemplar, que sea socialmente y económicamente aceptable. Sí, podemos diseñar, pero tenemos que hacer fortalezas que no son socialmente aceptables, económicamente aceptables. para resumir la cuestión del peligro sísmico. No es nuevo. Los ingenieros de California desde el año 1868 nunca se habló mucho, siempre se habló de 1906, el Gran San Francisco, el sismo de Gran San Francisco de 1906, pero uno de los sismos más devastadores fue el de Heibold en 1868 y de ahí los ingenieros estructurales no conocían dinámica de estructura, no conocían dinámica de este problema sismo resistente, pero tenían sentido común, empezaron a trabajar. Acá está San Andrés que ocasionó el sismo de Gran San Francisco en un epicentro que está por acá, pero en 1868 esta la falla y que vamos a ver por qué Berkeley ha estado interesada, porque lo cruza, le cruza el campo de Berkeley, por qué hemos estado interesados el grupo en Berkeley y en desarrollar la ingeniería sismo resistente. Es esta falla, es esta falla la que hace temer tremendamente que puede ocasionar un desastre. Hay una probabilidad de cerca de más de 60% que en los próximos 30 o 35 años vamos a tener un sismo de magnitud 7 a 7,5. Es decir, que la probabilidad es muy grande, por lo tanto debemos considerarlo. La próxima, por favor. ¿Cuáles son el resumen que podemos decir? Debemos entender que los peligros sísmicos no dependen solamente de la sismicidad de la región. Depende de la interacción de los movimientos sísmicos y de las construcciones que los ingenieros estamos diseñando y construyendo para el confort del ser humano. Pero en vez de ser el confort del ser humano, a veces nuestro diseño y construcción mata a la gente, ocasiona las pérdidas económicas tremendas de que le estuve hablando. Por lo tanto debemos tener en cuenta eso. La sismicidad permanece prácticamente constante, varía un poco de cada año, pero cuando uno lo mira dentro de cada década es prácticamente constante. Sin embargo, ese aumento sin control de la población, de la urbanización y el desarrollo económico en las áreas urbanas no es contrabalanceado al aumento necesario de preparación. Nuestros códigos son códigos que se modifican de reacción a lo que pasa en un desastre, agregando nuevas fórmulas empíricas para tener en cuenta eso, pero sin mirar, sin mirar el cuadro completo de todos los aspectos y de la interacción de todos esos aspectos que constituyen el problema de ingeniería sismo resistente. Acá como vemos estamos muy lejos de reducir los riesgos sísmicos de nuestras áreas urbanas en niveles que sean socialmente y económicamente aceptables. Los terremotos son inevitables. Se pensó en tratar de ver si se podía controlar, pero se llegó a la conclusión de que no, no hay manera por medio de explosiones nucleares, por medio de explosiones en las fallas, se llegó a que podía ser mucho más peligroso porque podía desatar una serie de sismos a lo largo de las diferentes fallas. Por lo tanto, el problema lo que se necesita para controlar los riesgos sísmicos es controlar el medio ambiente construido, es controlar la construcción y es eso que lleva a lo que yo llamo al diseño sísmico de la gente usando esos ejemplos innovadores de comprección, de control, de la respuesta sísmica a esos sísmos que son no muy predecibles. El próximo por favor. El problema es no hemos avanzado si hemos avanzado. Si uno mira en el 50 prácticamente no existía, no existía un curso o un libro que tratara el problema de la respuesta dinámica del diseño sísmo resistente. La ingeniería sísmo resistente empieza prácticamente hubo los códigos algunas cosas pero nada más que respondía al sentido común de los ingenieros estructurales. Hasta el año 50 prácticamente no había, no había un curso en las universidades sobre ingeniería sísmo resistente. Quiere decir que ingeniería sísmo resistente prácticamente empieza con un código en el año 1927 pero que no progresó hasta después del año 1950. Es decir que hemos avanzado pero sin embargo por más que avancemos nuestras investigaciones eso no es suficiente. La única manera en que vamos a conseguir una disminución del riesgo sísmico es cuando la profesión cuando la profesión los profesionales realmente apliquen los conocimientos de la investigación en el campo porque a Sismo no le interesa las investigaciones que usted está haciendo no le interesa lo que el diseñador diseña en su escritorio lo único que le interesa es cómo encuentra la estructura en el momento que el sismo ocurre y esa es muy diferente a la estructura generalmente muy diferente a la estructura que el diseñador diseñó esa es la verdad de todos los estudios que hemos revisado recorriendo esos desastres sísmicos aún teniendo en las manos lo que llamamos los planos de cómo se ha edificado cuando vamos y miramos los refuerzos en el acento de los refuerzos de acero en el hormigón o la madera o nos damos cuenta que hay detalles que no se han hecho como están educados en esos planos y esos detalles obviamente son los que producen el colapso o el desastre sísmicos ¿por qué no hay una transmisión? ¿por qué no ha habido una transmisión de ese conocimiento? ¿por qué ese conocimiento no llegó a los códigos? si no tenemos códigos confiables no vamos a avanzar en la dimensión de los riesgos sísmicos no interesa cuánto aprendemos de la investigación necesitamos tener un código que debe ser simple debe ser recuerdo de educación que el ingeniero promedio tiene pero que debe ser confiable simple pero confiable los códigos presentes no son confiables es eso que ha llevado después de 1994 de Norris y de Cove a que la ingeniería se diera los profesionales se dieron cuenta en California y empezaron entonces a cambiar y se piensa que para el año 2006 se pensó en el año 2000 por eso hubo un comité que se llamó el comité de la visión del año 2000 porque se pensó que se podía introducir ya los nuevos métodos de diseño por comportamiento en el año 2000 pero no va a ser posible simplemente hasta el año 2006 2008 o quizás de un 10 porque lleva tiempo cambiar la manera que la profesión piensa y puede hacer las cosas las próximas rápidamente rápidamente hubo una yo veía que no se pudo transmitir en muchas cosas importantes una de ellas por ejemplo es la cuestión de la hilación de base esto no es nuevo no es nuevo la hilación de base se ha usado en muchas otras ramas de la ingeniería se ha usado en Inglaterra por muchos años para evitar las liberaciones que le causan los los ferrocarriles el transporte se ha usado en la parte de la ingeniería militar en la parte de la ingeniería aeroespacial pero no se ha usado prácticamente en la ingeniería civil hasta el año en Estados Unidos hubo si uno en las finales del 70 80 en México hubo en el 50 ya hubo una hilación de base y que base trabajó bien pero no lo que podríamos llamar en una forma intensiva el problema de la utilización de los conceptos energéticos es muy sencillo se tiene una energía de entrada y subida ahora esa energía tiene que ser compensada esa es la demanda tiene que ser compensada ahora puede ser compensada balanceada por medio de diferentes tipos de energía si queremos realmente que no haya ningún daño que no haya nada tendremos que usar solamente la energía elástica la energía elástica igual a la energía elástica de deformación pero entonces vamos a tener que edificar monumentos tenemos entonces que controlar o la energía de entrada a la sobreestructura la energía de entrada a la sobreestructura que es el método de aislación si le dejamos pasar vamos a tener daño pero si la absorbemos por medio cambiamos el periodo de esta estructura y concentramos todas las deformaciones en esta capa de aislación lo que va a recibir esto es una mucho menor y por lo tanto prácticamente esto se va a mover como un cuerpo rígido y no va a sufrir ningún daño ahora vean bien para aislación se necesita lo que se llama el hueco sílico hay que dejar la estructura moverse ese es un problema que debemos comprender debemos comprender cómo trabaja ese qué deformaciones pueden tener estos aisladores de goma natural con placa de acero pueden tener deformaciones unitarias del 300 o 400 por ciento sin sufrir prácticamente daño pero hay que dejarlo mover ya ha pasado y ese acá viene el problema de que esos sistemas innovadores requieren un cuidado especial durante la vida durante la vida de servicio ha pasado ya que construcciones modernas tenían el hueco pero la placa que después colocaron acá se le rompió en un sismo menor y entonces lo que hicieron le metieron y la hormigonaron a la placa ¿qué pasó? que la aceleración de acá se duplicó y más ah la aceleración de base no trabaja la aceleración de base trabaja pero lo que no trabaja es el cuidado ese es el problema que voy a llamarle la atención con el uso de muchos disipadores de la vida así el problema entonces está acá esta ecuación es suficiente para darles un cuadro completo de lo que se puede conseguir con estos sistemas innovadores de protección de la estructura y eso es lo que yo he dicho en inglés y después un sobrino mío que trabaja conmigo lo traduzco al español y le voy a mostrar la próxima por favor el problema también desde el año 60 hemos venido insistiendo en la necesidad de distinguir lo que se llama los movimientos cívicos periódicos que de acuerdo al análisis al análisis teórico de la dinámica de estructura de la dinámica de estructura produce la resonancia ingeniería y desgraciadamente eso es lo que enseñamos y eso es lo que la mayoría cree que todos los sismos son de este tipo es decir que son sismos que van aumentando cuando hay resonancia ingeniería si es el acto los sismos no son son periódicos hay sismos de este tipo desde el año 60 que venimos insistiendo yo sobre todo porque me noqué la cuestión de pulso en el mástil porque trabajé en investigaciones de los impactos nucleares para el resguardo nuclear el diseño de los resguardos nucleares por lo tanto me dediqué a eso me llamé la atención vino el sismo de San Fernando no hay algo mal en el registro esto es una casa excepcional ya en el 60 y 70 se insistió en la cuestión de pulso ¿cuánto llevó para que se reconozca la diferencia entre el comportamiento bajo esta condición y esta condición desde el 60 hasta el 1994 1995 34 años para poder transmitir de la investigación a los profesionales que acepten esa diferencia llegó 1994 con el sismo Norris y 1995 con el COVID que hubo todos los sismos mostraron esos pulsos de aceleración pulso de velocidad pulso de desplazamiento que ocasionó la mayoría de los desastres sismicos entonces sí a cambiar el score a poner un nuevo factor un nuevo factor que le llaman de factor cuando está cerca solamente de la falla y que aumenta el espectro elástico del diseño hasta dos veces no es la manera aumentar la resistencia no es la manera que yo le llamo confiar en el coraje y en el sismo resistente y si tengo tiempo lo voy a discutir ¿cuál es la diferencia entre esto y esto? acá la tenemos en el 6060 en ver que le hicimos tanto sensado de pórtico y pared esta es una pared duro de olivón armado ah si yo la empujo este pulso empuja fíjense ah una utilidad de 10 podemos hablar de utilidad de 10 pero si llega a revertirse si llega a revertirse ahí fíjense no hay más resistencia se abrió tanto una grieta acá que le empieza a pandear el aseo le empieza a pandearse el muro fuera de su plan si tenemos este otro son ciclos ¿cuál es la mayor de utilidad? cuatro cinco es soñar de reducir la repuesta elástica ocho o diez veces como lo estamos haciendo cuando usamos el factor R que desgraciadamente fue copiado en la mayoría de los países no podemos conseguir utilidad 10 no podemos conseguir utilidad 8 algo del acero si, si en acero lo conseguimos después de no risk después de COVID se dieron cuenta que cuando pueden conseguir utilidad 3 bajo estas condiciones pueden quedarse más que satisfechos es muy difícil conseguir yo no sé si la tenés más sabido y eso es esa observación pero es importante de tener en cuenta y que parece lógico por supuesto que lógico porque si yo termino acá y bajo acá para irme de acá allá prácticamente tengo que irme 10 veces no es una cosa sorprendente desde el año 60 y 70 que venimos insistiendo en estos conceptos y todavía mucha gente en California le cuesta comprender eso la próxima por favor estoy demorando demasiado entonces llego a esta conclusión de que no puede haber una reducción efectiva de los riesgos cínicos sino una implementación adecuada en la práctica diseño construcción y mantenimiento ahí está el problema grande ¿cómo mantenemos nuestros edificios hoy? y si empezamos a usar los elementos que voy a hablar de protección el temor es ¿cómo lo vamos a mantener? ¿cuántas veces vamos a ver esos elementos si están trabajando o no? hay un problema sé muchos edificios no se caen por el sismo el sismo lo ayudó a caerse porque ya estaba en la cuestión de madera ya podrido o como se le llama rota no sé es decir o comido con las termitas el hormigón cerca del mar por corrosión ya está degradada es decir que hay muchos problemas de mantenimiento que debemos considerar por lo tanto el problema que debemos y estamos confrontando los que estamos interesados en este problema es la necesidad de controlar los riesgos sismos en esta área urbana ¿por dónde? no podemos controlar el sismo controlar la construcción ahí está la solución controlar la construcción usando métodos simples pero confiables el próximo por favor bueno acá trato de explicar por qué existen tanto por qué se necesita un nuevo cambio rápidamente porque el tiempo se me va a traducir por favor voy a estamos tenemos una filosofía que si ustedes leen todos los códigos y los trabajos que están publicando en todas partes del mundo esta es la filosofía en general aceptada mundialmente pero la pregunta es si es una buena filosofía pero al sismo no le interesa si hay una buena filosofía al sismo le interesa se aplica esa filosofía los códigos siguen esa filosofía los códigos nuestros en Estados Unidos no siguen esa filosofía los códigos nuestros lo único que le interesa por supuesto es la condición esencial para evitar evitar la muerte el diseño es basado en esto solamente y en una forma artificial en una forma artificial porque económicamente se requiere aceptar deformación inelástica gran utilidad pero como diseñamos usando un espectro elástico que reducimos no es lo mismo la respuesta no lineada que la respuesta elástica alguien tiene la falla fundamental de nuestros coros la falla fundamental desde el punto de vista del concepto es una falla y por eso no estamos progresando el problema de la demanda si hay incrementas incertidumbres en la demanda el problema de la capacidad también hay incertidumbre pero esto es la mayor incertidumbre por eso hay que tratar de controlar esa energía que viene de los movimientos por medio de aislación o por medio de los elementos de disipación de energía rápidamente lo que he leído acá que es lo que tenemos nuestro código hoy esto es lo segundo la cuestión es que lo que pasa nuestro sismo moderado como el de Loma Fiesta sismo moderado como el de Norris desastre económico 10 mil millones cerca de 30 mil millones COVID más de 200 mil millones de dólares de las pérdidas debido a la caída de las estructuras o no caídas que las estructuras no se pueden utilizar la próxima por favor enviamos nuestros códigos fíjnos que nuestro código es el el espectro el ácido cambia de acuerdo al suelo es una gran cosa que reconocen eso pero ahora uno se ve tiene el registro hay más de 10 mil registros en el archivo y cada uno de esos registros lo vemos fíjense lo que pasó en Norris y COVID no solo hay varios de estos registros esto es lo que el código le exige esto es lo que se tiene elásticamente ah pero no diseñamos para eso agarramos y reducimos esto por un factor que generalmente la gente piensa que es por utilidad y entonces se usa 8 casi 9 veces y se diseña por esto esto es lo que requiere nuestro código de diseño el comportamiento la respuesta no lineal que va a esto no es esto fíjense si comparamos esto si para esto ya tenemos 8 8,5 acá tendremos más de 20 eso no es lógico la próxima por favor por eso se llevó a esta cuestión de la basada en el comportamiento no tengo tiempo pero le voy a dar la referencia a la próxima la primera vez que se expulsa las dos acá es el primer reporte aquellos que están interesados son dos volúmenes en las cuales se dan en menos de un año trabajando fuimos 11 miembros era el único académico investigador los otros eran todos expertos profesionales trabajamos por un año pero realmente trabajamos no la cuestión de cada sábado una hora es imposible es imposible mejorar cuando se trabaja voluntariamente y se reúne a fin de semana el trabajo tiene que ser continuo en menos de un año el esfuerzo produjo eso para edificios nuevos al mismo tiempo empezó a desarrollarse para la rehabilitación ya está ya está publicada FIMA para aquellos que están interesados en readecuación rehabilitación le aconsejo esta publicación tiene algunos problemas pero por lo menos le da una idea cubre todos los diferentes materiales como rehabilitar de acuerdo al comportamiento próximo por favor hay otros estudios que ahora están realizando para llevar adelante la investigación ¿qué es ingeniería sismo resistente? ingeniería sismo resistente de acuerdo al comportamiento es una cosa global integral que cubre todos estos aspectos que tiene los criterios de diseño la configuración el planteamiento estructural el sistema estructural el dimensionamiento y detallado de la estructura que estamos acá es decir que cubre todo esto por favor el control de calidad de la construcción el mantenimiento de tal forma que para los niveles especificados la facilidad no resulte más allá de ciertos estados límites estados límites no es nada nuevo en el 50 ya cuando llegué estamos hablando de estados límites en el 50 cuando yo llegué a Estados Unidos estamos hablando de resistencia última o como le llamamos en hormigón armado pero aún hoy hay muchos de los profesionales que todavía quieren seguir usando el método de las tensiones admisibles es muy difícil cambiar la profesión lo debemos entender hay que hacer una preparación una educación global para poder cambiar la próxima por favor acá tenemos ese diagrama de flujo se divide en tres partes conceptos diseño numérico después control de calidad construcción y mantenimiento acá es importante a mí me parece que desgraciadamente con la cuestión de las computadoras no hemos andado a esto metemos la computadora no resuelve el problema antes de meter en la computadora y usar los programas tenemos que resolver acá el primer diseño fundamental es el diseño conceptual debemos entender cuál es la configuración cuál es el sistema estructural cuál es el material que podemos usar para controlar el comportamiento de la estructura ver si el edificio el sitio que hemos elegido se puede construir hay muchos sitios que no se deberían construir sin embargo no sé cómo llamar el real estate el almohemigayo o qué sé yo a veces borran las fallas para poder vender sus cosas evidentemente eso es fundamental sí se puede construir en cualquier sitio pero para poder tener un comportamiento bueno van a tener que gastar una cantidad de dinero tremendo socialmente y económicamente sería más conveniente prohibir la construcción en ciertos sitios como vemos el diseño empieza con el diseño conceptual después va el diseño preliminar aceptabilidad para obras simples no puede hacer el ingeniero directamente para obras importantes tenemos que ir en estos momentos a lo que llaman peer review es decir paneles de expertos que revisen esos consejos rápidamente rápidamente voy a ir con gráficos del tipo central acá hay lo fundamental es lo que llamamos la matriz del objetivo del diseño que comprende dos cosas ¿cuál es el signo que esperamos? ¿cuál es el signo que esperamos? ¿cuál es el signo que debemos considerar? ¿signo menores lo debemos considerar? ¿signo mediano lo debemos considerar? ¿signo raro lo debemos considerar? ¿signo mayor que puede ocurrir muy raramente también? pero ¿cuál es el comportamiento que tenemos bajo cada uno de ese año? eso define el objetivo del diseño no es posible continuar diseñando numéricamente y conceptualmente para seguridad solamente porque después cualquier signo menor ocurre lo desastre que tiene vieta y que va a costar muchos edificios nuevos que quedaron parados en un riesgo de acero que costaban 5 o 6 millones para repararlo vinieron 7 o 8 millones de dólares para repararlo eso debemos tener en cuenta la próxima por favor acá vemos entonces la matriz es esta debemos mirar ¿cómo designamos para este nivel bajo debemos considerar ahora esto acá es lo que llamamos lo que ahora el ingeniero en California puede hacer un push over no sé cómo se podría traducir al español es decir que se va haciendo como si hacíamos un impulso se lo va cargando deformando 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 hasta llegar acá lo más cada uno es un estado límite no hay no hay nada nuevo en eso pero hay un problema ¿cómo unimos? si hay dos estados que más o menos podemos hoy calcular es este el de primera cedencia práctica y el del colapio por medio de mecanismos el problema es acá ¿cuántas deformaciones podemos aceptar y todavía continuar operando la construcción si es un hospital ¿cuántas deformaciones podemos aceptar en los estados límites donde tenemos la mayor incertidumbre pero por lo menos creo que podemos bastante confiar diseñar acá lo que llamaríamos fulio operacional y para evitar el colapso acá tenemos los niveles de performance fulio operacional esta es una caricatura si ustedes quieren un par el cliente va a ir adentro porque no hay ninguna grieta no se va a asustar y puede seguir operando pero si ya tenemos que hay alguna grieta bueno pero esas grietas son menores se las puede tapar con pintura antisísmica y podemos entrar pero si vamos acá no creo que nadie va a entrar van a salir para resguardarse por supuesto ya a este estado y este estado no lo podemos tolerar ahora si vamos a la matriz de objetivo la próxima por favor nosotros tenemos la próxima tenemos los objetivos por ejemplo para estructuras normales estos son los que deberíamos diseñar es lo que llamamos el objetivo base en la cual para sismo frecuente en california en la región de la bahía cada 4 o 5 años tenemos un sismo menor debe ser el hasta ahora para sismo ocasionales cada 70 años vamos a tener problemas por lo menos vamos a diseñar de manera que podamos continuar la operación de ese edificio para sismo raro es un problema ya de seguridad tenemos que diseñar para seguridad para un sismo muy raro que son los 870 970 años tenemos que aceptar cerca del colapso para ser una cuestión socialmente económica aceptable socialmente económica y técnica la próxima por favor pero un momentito un momentito por favor lo que quería llamar la atención ahora es conveniente diseñar directamente por esto mínimo no si empezamos de nuevo por el costo es un problema de costo y beneficio el problema es comparar que pasa si yo diseño esto y que pasa si yo diseño el costo inicial acaba a ser mayor no hay duda pero no es el costo inicial lo que se debe tener en cuenta esa es la desgracia que los clientes el público no entiende que ingeniería sismo resistente no es el costo inicial es el costo total durante la vida de servicio porque si lo que pasa ahora en los ángeles de que ese tipo que miró el dueño no cinco millones no ah pero vino un sismo mediano moderado y ahora tiene que siete millones para reparar si le viene otro sismo moderado a lo mejor tiene otros cinco millones que reparar el costo total durante la vida de ser por eso hemos hecho estudios es que mejor para esto aún estructuras es normal no esencial usar un diseño de objetivo acrecentado mejorado y ya hicimos estudios de costo la próxima por favor lo que hemos hecho para cada uno de esos cuadros es estudiar si yo diseño por ejemplo para esto cuánto es el costo inicial qué es lo que va a pasar si viene un sismo menor un sismo mediano y entonces se forman estas tablas que no se ven desgraciadamente bien en el cual se demuestra que económicamente cuando se tiene todo el costo total durante la vida es mejor diseñar con una cuestión acrecentada que los objetivos mínimos bueno qué son los sistemas innovadores rápidamente cuándo se deben por qué se necesitan usar y contestar todas esas preguntas la próxima por favor la única manera que podemos responder eso en una forma global que es por medio no la única manera pero en una forma que yo he racionado es desde el punto de vista energético que decido ver la energía de entrada controlar la energía de entrada si podemos ver no podemos diseñar solamente para disipar la energía o absorber la energía elástica elástica debemos disipar la energía ahora cuál es más conveniente disipar la energía disiparla por el comportamiento inelástico o disiparla por un amortiguamiento adicional la disipación por tu utilidad es daño por eso siempre yo le decía a mis estudiantes y quizás hubo mucha mala interpretación de ciertos culpables diseñen con la mayor utilidad posible económicamente utilen toda la utilidad que puede pero no abusen de la utilidad en calcular la demanda son dos cosas distintas utilidad y la bendición pero no debemos abusar la utilidad para disminuir la demanda esas son dos cosas distintas por lo tanto los métodos convencional tradicional está basado en esto disipar energías por medio de la utilidad aumenta la utilidad por eso venía la pena el hormigón no era el acero el acero el acero aseguro que el hormigón bien construido es más útil que el acero el hormigón bien construido es mejor material que el acero estructural y eso se puede demostrar porque yo puedo convertir el hormigón armado prácticamente en una estructura de acero que no va a sufrir pandeo pandeo los caldos problemas de corrosión y todo eso si uno entiende el uso de material de cualquier material es bueno el hormigón es aún armado es mejor que el acero y lo voy a mostrar por qué eso eso es los métodos convencionales los métodos tradicionales no valores aunque no valores o de protección está basado en esto tratar de disminuir eso tratar de aumentar sobre todo la disipación de energía por medio de amortiguamiento que no es daño ahí está la clave de esos sistemas innovadores la próxima por favor bueno acá está entonces el problema es el estudio de la energía disipada basada en esa ecuación muchos de ustedes no lo van a ver de atrás pero después voy a ampliar esto es la ecuación de acuerdo a lo que yo voy a usar acá tengo los métodos tradicionales convencionales acá si uso esta disipación de energía tengo estos métodos o controlo la entrada que es la aislación de base o controlo la disipación de energía por amortiguación o por comportamiento inelástico eso es lo pasivo acá viene lo activo que no creo que por muchos años va a poder aplicarse porque es complicado la próxima por favor bueno acá lo ven un poco más en detalle yo me quiero referir ahora a esto primero que es lo que pasa con los sistemas convencionales por qué debemos usar por qué debemos usar aislación aisladores por qué debemos usar disipadores pasivos de energía bueno acá ven de otra manera los conceptos están acá los instrumentación o software están acá y la disposición o hardware están acá el problema en los métodos convencionales rápidamente que es lo que no podemos diseñar solamente para comportamiento del arte en una en una región cívica severa van a vamos a tener que gastar enormemente si queremos hacer esto entonces ¿qué es lo que hacemos? nos inventamos es muy lindo dibujar esto es muy lindo dibujar eso pero conseguimos ese mecanismo en la vida real y si lo conseguimos ¿en qué estado va a estar la estructura? mayor sea la ductilidad mayor sea la disipación de energía por desplazamiento inelástico mayor es el daño una rótula plástica es daño la próxima por favor bueno acá están por ejemplo la cuestión lo diferente hay dadores lineales no lineales acá están los disipadores de energía que son de desplazamiento son de velocidad los que menos producen daño son esto disco elástico sólido fluido fluido viscoso y a ver si tengo tiempo lo que ahora esto es fíjense lo básico para usar disipadores de energía ya le expliqué la ligación de bases por medio de esto tenemos que tener una estructura primaria que resista la gravedad que puede ser muy flexible pero ahora controlamos disipamos a través del disipador de energía que puede ser de desplazamiento puede ser de velocidad por medio de agregando acá un sistema secundario muy rígido muy rígido y que lo unimos con el sistema primario por medio de esto que va a disipar la energía esos son elementos que son fabricados controlados perfectamente de que hoy desgraciadamente todavía se requiere de que se ensaye cada uno de esos aparatos cada uno de esos dispositivos debe ser ensayado para poder usarlo por eso el costo es mayor pero va a llegar el día de que usted va a agarrar un catálogo y va a ordenar esos aparatos directamente en el mercado sin necesidad de hacerlo sensado el precio va a venir abajo entonces va a ser mucho competitivo ahí está uno de los obstáculos con la experimentación que los códigos no hay código de probabilidad sobre ese elemento van a entrar a través de producir en el próximo UDC pero no hay código pero para hacer esto hay que ensayar cada uno de estos lo mismo que para conerejo cada uno debe ser ensayado ahora muchos de los que estamos trabajando sobre todo el profesor que le se hace esta pregunta eso es lógico ¿por qué no se le exige que cada vez que usted compre el perfil para una viga se la ensayan primero se le rompen la viga primero ¿cuánto costaría entonces o una viga pre-pensada cuánto contaría si cada viga que va a estar se tiene que ensayar una la misma ensayarla hasta la rotura eso es lo que están existiendo estos elementos innovadores por eso el costo mayor no hay duda de que la cuestión de los de los métodos energéticos le explica todos los problemas que debemos idear en la entendería si no hay algunas conclusiones acá que la voy a santiar por la cuestión la próxima por favor no hay duda de que las dos próximas por favor veamos veamos los métodos convencionales cuál es el problema de los métodos convencionales disipamos energía prácticamente en los métodos convencionales tratando de resolverlo solamente elásticamente por lo tanto o por medio de un poco de amortiguamiento natural el amortiguamiento natural es muy poco el acero cuando puedes conseguir más del 1% de la estructura de acero es un milagro en el hormigón puede conseguir 4 o 5 cuando llegue a un estado ya de seguridad puede llegar hasta 9% pero después si hay grietas muy grandes eso baja pero acá estamos hablando de amortiguamiento del orden de 20 30 o 40% no lo podemos conseguir naturalmente tenemos que agregar amortiguamiento adicional la próxima oportunidad bueno este es el problema que quiero discutir porque el método convencional va a ser muy difícil de darle una solución confiable hay dos problemas acá donde pongo yo esta rótula plástica en la cual voy a hacer el cálculo no lineal por el método del mecanismo acá hay que ponerla acá ¿por qué? porque esa es la forma más eficiente se la puede demostrar usando energía muy fácilmente pero en cuestiones en edificios ¿cuántos pórticos de esto? ¿cuál es la realidad si es que vemos cuántos pórticos de esto y todo eso y aunque esto se haga vienen los segundos la otra por favor dimensionar y detallar esta región es crítica la rótula plástica detallar eso no es fácil sobre todo cuando el esfuerzo de corte en los pingüinos armados empieza a ser ahora aquí aumentamos aumentamos la utilidad a los próximos por favor vamos a ver ahora un poco le voy a mostrar como por método energético usted puede demostrar claramente que es difícil controlar la resistencia la capacidad en edificios desde este sitio de Caracas me preocupó bárbaramente el problema que ya habíamos visto en el 57 en México de edificios que colapsaron en la parte intermedia o en la parte superior pero no era nada sorprendente lo voy a mostrar teóricamente y también justificar constructivamente muchos edificios son edificados con 6 o 7 pisos pero después ya se prevé que van a agregarle dos tres un agregado el control de calidad y más y ahora ustedes van a ver lo que quiero mostrarles es cómo energéticamente se puede demostrar claramente que no es lo mismo obtener un mecanismo completo acá con todos esos puntitos rótulas plásticas que pensamos que se van a realizar que cuando tenemos esto la próxima por favor acá tenemos un caso consideremos este porno muy sencillo consideremos que las fuerzas de inercia acaban a tener este valor la normalizo para simplificar ahora qué es lo que pasa consideremos el mecanismo plástico y que estudiemos la energía de disipación pero también yo quiero estudiar cuánto es el esfuerzo de corte basal por la cual nego diseñar mi estructura que eso que los códigos da los códigos de la meta diseñen por esto les quiero mostrar que no es lo mismo este corte basal cuando usted tiene un mecanismo de esto y cuando tiene otro mecanismo debido debido a que las rótulas prácticas no se van a formar como se forman vamos a ver cuánto es esto cuando yo tengo esto acá vemos yo sumo las cargas multiplicadas por el desplazamiento que me controla la parte de energía y me da 233 poneme esta acá por favor no acá vemos ahora qué pasa si yo tengo lo que llamamos el piso suave qué pasa si yo tenemos el piso suave acá está la ecuación esta es la energía H mu o la energía plástica de deformación plástica es la suma cada uno de los pisos del momento en esa rótula plástica por la rotación plástica ese es el trabajo bien si yo saco ahora la relación el momento con el esfuerzo de corte tengo esto con ese esfuerzo de corte veo ahora si tenemos que esta es la demanda de la energía de disipación veamos cuánto vale acá tenemos esto ¿se acuerdan cómo era el mecanismo completo 233 si nos pasa esto para este edificio de tres pisos tenemos que darle para la misma energía de disipación uno este es un coeficiente que está dividido por lo tanto quiere decir que debemos dar un esfuerzo basal de más de 2,3 veces ¿qué pasa si va a un intermedio? 183 quiere decir que el corte basal que tendríamos que diseñar para absorber esa misma energía va a ser más de 3 veces y si aumentamos el número de pisos este coeficiente este coeficiente que tenemos acá va disminuyendo y este coeficiente va disminuyendo debemos tener en cuenta eso para darnos cuenta que debemos controlar esas rótulas plásticas pero ¿cómo podemos controlar esas rótulas plásticas? que no depende del diseñador depende del constructor de la mano de ojo a la próxima bueno he tratado acá creo que muchas de las cosas las he dicho vamos a seguir un poco ahora viene este problema esto es convencional va a ser fija esto es convencional no solo la parte estructural la rótula plástica el otro problema el contenido el contenido un edificio no es columna y viva el contenido los elementos no estructurales las máquinas los equipos los muebles las computadoras las líneas de servicio de utilidad van a sufrir daño esto es una rótula plástica va a tener que ir es una rótula plástica donde sufrió muy poca deformación plástica acá hay dos problemas ¿qué hace? tiene que mirar y negrieta empieza acá ¿está seguro de que va a tener acá porque acá empieza una falla que puede ser catastrófica? la falla de la punta de la vida de la columna pero esta es una que sufrió poca deformación la otra acá si van donde tiene mayor deformación ahí teníamos uno un poquito de mayor deformación en el cual el esfuerzo de corte era bastante ¿qué les pasó a esta puerta? fíjense en este edificio eran paredes de corte las grietas que no eran muy grandes ya prácticamente no permitieron que los ocupantes de ese edificio nuevo pudieran salir al corredor porque no podían abrir las puertas no es solo un problema de construcción ¿cuánto cuesta reparar eso? la próxima por favor esos son rótulas plásticas estos rótulas plásticas están parados el edificio pero ¿qué hace con ese edificio? ¿cómo lo mueven? de vuelta fíjense en esto acá si ustedes quieren pintar lo que se da generalmente en los libros enseñando el sistema diseño plástico y eso la próxima por favor acá acá vemos que bien que se ve la rótula plástica pero fíjense este edificio está parado este edificio estaba unido a este edificio cada uno de los pisos por los puentes ¿qué pasó con todos esos puentes? eso es muy común acá un puente que le notó ¿cómo repara esto? ¿qué es que le moremos? la próxima por favor tiene rótula plástica sí gran utilidad ah pero eso pasa solamente el hormigón este edificio es de acero se llegó se llegó a que tenga que producirse el sismo de Norwich Los Ángeles y el de Cove para demostrar que el acero tiene problemas la próxima por favor acá tenemos el problema toda la soldadura esto es Japón pero lo mismo pasó pero en la viga porque son diferentes metros de construcción de la columna la punta viga y columna la próxima está por favor no, no usted quiere ser acá me cambia demasiado acá tenemos no podemos soldar directamente la viga a la columna qué hacer para mejorar ah entonces mover la rótula plástica si se mueve la rótula plástica para evitar que falle la soldadura con la columna por medio de esta cartera ese es uno de los metros hay varios metros no sé si Marcial lo explicó ayer pero fíjense primeramente aún esto cómo tiene la utilidad tiene que dejar que esto se expande localmente la única manera van a tener utilidad es expandir apenas empieza a expandirse va degradando la resistencia si tiene utilidad pero una utilidad con resistencia baja cuánto es la utilidad si tomamos el cero acá esa utilidad no es mayor que el cero cuatro la que puede utilizar y qué resulta cuando usted llega a eso la próxima acá no está en proceso eso es lo que resulta ahora qué hace con esa vida cómo la repara va a tener que apuntalar todo y cambiar la vida porque cómo no puede ir calentando por más que caliente la está raga el acero sufre griega si yo podría escuchar una otra la otra por lo tanto no es un problema de cosas ahora el problema no es sólo la estructura el problema es el contenido eso es nuevo 1964 fíjense en este run había esto un armario y una pieza fíjense dónde fue ese armario desde acá se movió movió hasta el otro extremo rebotó y se fue de nuevo para allá entonces no es sorprendente lo que pasa la próxima por favor rápidamente lo que pasa ah pero nosotros estamos en Berkeley ahora estamos haciendo un proyecto muy grande estudiando el problema con otros dos profesores una de economía una arquitectura viendo el problema del elemento no estructural no tiene ni ninguna oficina los profesores y laboratorios anclados sus equipos sus muebles y es entonces eso es lo que va a pasar eso es lo que va a pasar la próxima por favor hay una estalotriz por lo tanto la próxima por favor acá deje la otra no la otra interior acá viene ahora la filosofía hay discusiones y discusiones nunca se ponen de acuerdo usando los métodos convencionales que hacemos que hacemos para evitar esos desastres de los elementos no estructurales hay dos mecanismos fundamentales que producen la deriva y la aceleración de los pisos muy bien la combinación de eso da lo otro hay dos diferentes filosofías una es aumentar la resistencia aumentar la resistencia si aumentando la resistencia se corta la deriva pero que pasa con esto se aumenta la aceleración bárbaramente el ejemplo más típico es de lo que pasó en en el RIS el próximo por favor esto pasó en 1971 se le vino abajo un hospital que no había sido inaugurado oficialmente había feo pero inaugurado oficialmente entonces lo que se hizo no, no, no en los rincones mal se metió los tres primeros pisos del muro y después lo otro lo que se llama el acorazado de batalla de guerra con placas de acero de dos pulgadas a dos pulgadas y medio todo de acero estructuralmente si hubo arrascaduras en la altura de la soldadura pero tenía tanta soldadura que estructuralmente trabajó perfectamente usted ve acá entonces le van a ir dando la zona mecánica del spring pero este daño obligó que 700 pacientes tienen que ser sacados quiere decir que no pudo funcionar es una falla es una falla importante ¿por qué? la próxima por favor fíjense en el techo 231 de la aceleración en la base de la 080 o algo así de 088 dos casi tres de ese en amplificio no hubo manera de controlar eso todo el equipo todo estaba bien y aún con shock absorber todos los volones se cortaban todos los volones se cortaban todo el el spring el sexta no sé cómo lo llamo el fin la regadera la regadera para el incendio empezó a funcionar le inundó todo le inundó todo la próxima por favor acá vemos por ejemplo esta es en la parte del cielo de la lina abajo todo eso el agua que empezó a correr incluso a dos no les muestro los bailes de los enfermos todo en el suelo es un desastre funcional no funcionó es una falla usted va por ver que lo que vea ahora todo el edificio viejo ve esto los tramientos alrededor de ti la otra filosofía es la de ser lo más flexible pero de nuevo lo hace flexible la deriva las perdón la vigen de particiones se va a vender abajo es decir que hay que buscar una solución que es usar esos métodos esos dispositivos de agilación de base y o los de disipación de energía los bailadores hay muchos bailadores que no tengo tiempo de irla rápidamente por favor acá tenemos ahora hay que tener muy cuidado mucho cuidado en usar bailadores no cualquiera va a empezar a usar bailadores sin pensar los bailadores pueden ser usados cuando usted está en suelo firme el edificio baja en que el periodo está acá entonces usted ve que si ahora por medio de la agilación aumenta el periodo puede examinar pero no vaya no vaya a a usar esto en un suelo blando o en edificios de más de 11 o 12 pisos en Estados Unidos quedamos en 12 pisos los japoneses ya se han dado hasta 18 y 20 pisos que yo ya empiezo a temblar un poco porque entonces para disipar van a tener que irse a periodo de 4 o 5 segundos la próxima por favor claro el desplazamiento sube pero el desplazamiento es todo concentrado en los agilación de base ahora le voy a mostrar los problemas grandes que tenemos con el profesor que le estamos encargados prácticamente de supervisar toda la parte de vértebra y alguna de San Francisco sobre qué hacer con el edificio nuevo y qué hacer con la reparación y les voy a mostrar un caso simple este es un edificio la próxima este edificio fíjense este edificio acá está esta es la marca mía de cuánto cuánto a qué distancia están esos edificios con respecto a la falla porque la falla pasa acá mi escritorio está acá acá ahora voy a mostrar lo que pasa este es dos edificios acá uno es esto es que existe que lo consideran histórico yo no veo nada histórico pero lo consideran y no se puede modificar prácticamente y otro nuevo que se construye acá es decir que está menos de casi menos de dos kilómetros la próxima por favor bueno acá está acá está la falla estoy hablando de este edificio y de este nuevo esto hay que rehabilitarlo después los problemas que tenemos acá tenemos 14 edificios que debemos hacer algo de los 140 edificios que tenemos acá hay 14 que hay que hacer algo urgente que va si llega a pasar un sismo en estos momentos o dentro de uno o dos años van a tener que cerrar la universidad quizás por más de uno o dos años ¿cuál es el impacto de eso en la ciudad de México? ¿cuál es el impacto de cerrar una universidad de 30.000 estudiantes y por más de 3.000 empleados? acá tiene ahora el nuevo código ah no acá está la faja no sabemos exactamente la faja esto es lo que llamamos lo que puede ser la superficie del roturo si está dentro de los 15 kilómetros hay que diseñar por más esfuerzo de corte no es la solución loco ya esfuerzo de corte aumentando el esfuerzo de corte no se solucionan todos los problemas de que estamos hablando pero ahora para darse cuenta de cuáles son los movimientos cínicos que se esperan los próximos acá vemos si lo dejamos a ese edificio nuevo con un periodo de 0,2 a 0,3 segundos tendríamos que diseñar por esto fíjese el arquitecto vino y diseñó un edificio inmediatamente muy atractivo le metió tres pistas pero van a ver ustedes muy esbelos los próximos por favor parte basurterránea es un edificio importante que debe seguir funcionando porque va a ser el control de toda la seguridad de la ciudad parte va al subterráneo pero parte fíjense ahora desde la parte superior de los tres pisos tiene esta forma tiene problemas sí las próximas por favor ¿qué empezaron a hacer? ah empezaron a esto fíjense cada una de ellas era una columna pero se llegaron de que no había manera de evitar la atracción de esas columnas ¿por qué? había que evitarla porque este es el aislador de fricción de tres centros de fricción de fricción de fricción de fricción de fricción esto es se mueve en esta forma no hay solo un movimiento horizontal pero también un movimiento ahora fíjense en las dimensiones que se llegaban esto era prácticamente cerca de un metro cuarenta un metro cincuenta y no era suficiente entonces para evitar de que haya levantamiento empezaron y sacaron los parques lo dejaron flotante como una se los siga de acá sacaron esto sacaron esto eso es un desastre no era suficiente pulsar esto entonces le metieron inmediatamente ah usemos los disipadores viscosos de ruido viscoso la van a ver que es eso la próxima por favor acá tenemos el diseño donde metían los aisladores y eso tiene la ventaja de que son un chato no necesitan un chato en este caso son menos de menos de doce megadas prácticamente el tiempo entonces no era suficiente le metieron los disipadores de energía mismos cada uno es un disipador de energía ¿qué es este disipador de energía lo próximo a cuatro años ahí está disipador de energía esto tenía como más o menos tenía como cinco metros pero vea el problema que cree esta es esto no está en escala porque esto es mucho mayor esto en escala viene como acá es un metro cincuenta prácticamente estos son casi cinco metros vea la conexión este disipador se mueve tres dimensionalmente se va a mover muy verticalmente se mueve horizontalmente ahora fíjense ¿qué le va a pasar acá? desarrolla fuerza porque es un disipador no se tiene fuerza acá, fuerza acá le empieza a ocasionar moviéndose esto con respecto a estos movimientos torsionales todos que no habían sido considerados para nada quiere decir que no es fácil diseñar esos disipadores la próxima por favor la idea son elementos con orificios este es un líquido y eso le da el amortiguamiento la velocidad con eso le da el amortiguamiento este es uno de los italianos los los en Estados Unidos son más sin riqueza la próxima por lo tanto no hubo manera de que ellos no pudieran justificar el uso de eso de la manera que lo habían diseñado y se decidió desechar completamente todo se perdió bastante dinero porque hubo que pagar los arquitectos pagar los diseñadores y se llevó bajarlo a dos pisos y hacer una cuestión más o menos rectangular dando la misma pista porque esto había comprado ya al council como le llaman a los representantes al mayor del intendente al alcalde que le llaman y a todos querían eso eso les gustaba arquitectónicamente entonces se conservó eso pero se lo bajó a uno y lo que se usó la próxima es solamente aisladores de base aisladores de goma con plomo pero llegaron a un lápiz de más o menos 17 16% y en esta parte en la parte de afuera solamente de aislación de fricción por medio de fricción para la próxima por favor acá tenemos los ensayos estos son de los aisladores de goma donde están colocados el hueco sísmico para permitir el movimiento la próxima por favor y esto es el aislador de desplazamiento de poder y la fricción estos son los ensayos que se han hecho ricos rápidamente pasen unas cosas este es el otro edificio que lo quieren conservar hubo por lo menos tengo la tenía las cosas pero no voy a tener tiempo hubo siete diferentes proposiciones de hacer algo con este edificio una fue inmediatamente meterle ese acento cuando los arquitectos la gente que trabaja en eso de defender el monumento histórico el arquitectónico por supuesto se rechazó después empezó a ponerle muros ninguna de esas soluciones podía ser ¿por qué tiene que ser renovado? dentro del año 1930 y algo las próximas por favor acá vemos el plan el plan tabaja es como un agudo se pueden dar cuenta de que hay torsiones muy grandes hay torsiones muy grandes pero el problema fundamental que descubrimos al empezar a estudiar fue este fíjense los tres primeros pisos son cinco pisos los tres primeros pisos que bien confinados en esta época que bien confinados estaban pero fíjense en de golpe en las conexiones y eso es típico de todas las construcciones viejas no refuerzo no refuerzo en la junta de que vale confinar todo eso confinar todo eso y todo eso además había problemas serios en alguna de la vida en los pisos superiores este problema de acá vea la separación de los extremos es decir que había problemas serios de que no podía hay que hacer algo con ese edificio por lo tanto se empezaron a buscar soluciones al final la única solución posible fue la de para conservar y hacer bailación de base bueno acá bueno acá tienen todos los estudios el edificio en este momento el edificio en este momento está dentro de este esto sería el que tenemos tendría que diseñarse estos son los estudios los espectros los espectros de capacidad en los cuales se demuestra que ese edificio solamente puede resistir eso hay que llevarlo a tratar de llegar a esta resistencia para poder hacer algo entonces lo que se decidió es llevarlo a un periodo de 2,50 por medio de la nación de base acá está la solución son todos aireadores dos tipos de aireadores de goma con otros aireadores solamente de desplazamiento de fricción y esa es la forma de que va a ser solucionado se le va a llegar no muchos muros sino interiormente y es la solución más económica que se ha podido lograr la próxima por favor bueno esta es una vista donde se va a hacer se hace en el sótano esto la dilación esto es lo que hay que hacer en el sótano para soportar todos esos aireadores de base la próxima por favor la próxima quiero mostrarle ahora lo que solamente lo voy a yo podría ahora hablar de disipadores de energía les puedo asegurar una cosa desde que el primer proyecto nosotros empezamos a hacer los ensayos de disipación de energía metálica en el año final de la década de la década pero no se usaba el primero que diseño que tuvo que vino fue un peruano y ese peruano está hoy acá que hizo el primer proyecto yo estoy seguro que lo ha mostrado acá usando lo que llamamos heladas sistema metal pero no no se usó mucho llegó Norwich y llegó Kobe y tenemos el problema ahora que en Japón realmente es algo extraordinario todo el edificio alto prácticamente son distintos disipadores de energía me puedo pasar dos días mostrando diferentes proyectos con diferentes tipos de disipadores de energía te voy a mostrar uno solo de una edificio fíjense metálico 63 3 edificios usaron de fricción 28 edificios motivamiento viposo en estos momentos yo vuelvo de Japón hace menos de un mes me estaban contando que generalmente cada mes tiene solicitud como mínimo 5 hasta 10 edificios con esos elementos disipadores de energía todo el edificio alto prácticamente en Japón se están diseñando con esos elementos dispositivos en Estados Unidos empieza pero no en eso en esta cantidad la próxima por favor la idea es muy clara esa es la estructura total esto es gráficamente no ocurre esto es diseño por fuerza de gravedad muy flexible ahora se mete en los dispositivos con esta otra estructura secundaria la próxima por favor acá tenemos el hotel el hotel Art Sapor tiene una altura total de 29 de 96 metros con 26 pisos arriba del nivel suelo un y dos pisos bajos acá la próxima por favor quiero mostrarles solamente acá están los disipadores de energía se hacen como un murito y después se ponen acá los disipadores de energía metálicos eso no hay nada nuevo estos son los disipadores es decir el EH que se le da por utilidad la idea la idea no es nada diferente la idea que estuvo muto cuando hablaba de los muros de los muros con esas rajaduras que me metía que lo dejaba es lo mismo pero metálico con acero de baja fluencia metálica a la próxima te voy a mostrar ahora ahí está esto es el elemento cada una es una columna que se deforma plásticamente como una rótula plástica y disipa esta energía ahora ustedes ven se acuerdan lo que es una rótula plástica cuando la fabricamos en el campo ahora fíjense en esto se hace un ensayo de esa placa metálica esto que este edificio tiene como dos mil dos mil de estos dispositivos que le disipan una cantidad de energía tremenda y aunque llegue un sismo mayor que esto pueda tener deformaciones permanentes esto va a tener deformaciones pero se puede reemplazar la pulonada es completamente distinto que en el caso de lo que tenemos con los sistemas convencionales quiero terminar con esto para hacer algunas obligaciones no hay duda que es el futuro del punto de vista de investigación académico es claro el futuro pero no vamos a ganar nada si no se implementa para la implementación de eso necesitamos códigos códigos simples que normalicen lo que se debe hacer si no se llega a un código simple confiable no creo que vaya a haber una implementación en Estados Unidos los problemas legales pueden ser tremendos la única manera es empezar a realmente trabajar hay gente que está trabajando en las formulaciones ya de normas que creo que van a ser implementadas en el domínio en algunos en el un de cero por lo menos que van a ser implementadas la dilación de base ya ha sido implementada pero con requisitos demasiado severos debemos llegar a las tandas insacciones a lo que yo llamo mercado de catálogo no que tener que ensayar cada uno de esos dispositivos debemos empezar a enseñar a nuestros estudiantes y debemos empezar también a educar los profesionales el público sobre este problema del uso de estos elementos innovadores de control de la respuesta síndica de nuestras obras que llegue así muchas gracias y paciencia quiero agradecer profundamente al doctor Cristiano Bertero por esta conferencia que nos ha dejado al menos a los ingenieros dedicados a estructuras más preocupadas que estaba haciendo pero creo que la visita de doctor Bertero para este congreso es realmente importante para nuestra ingeniería quiero disculpar al doctor también que estaba presidiendo esta mesa que tuvo que realizarse porque tenía que capturar un curso del SISMIC y dejo a los ingenieros Gustavo y a los doctores para hacer algunos comentarios o preguntas a la conferencia del doctor Bertero bueno yo quería aprovechar para hacer más bien una pregunta el que estás comentando el precedente el año pasado nosotros aprobamos un nuevo código de ingenieros de un nuevo sistema y realmente seguimos el mismo patrón que cuando hablamos en otros códigos tratamos de dar una cierta transparencia a las distintas cosas como resultado de eso tuvimos algunas de lo que reconocemos como manipular las cifras del factor de reducción para tener un bloque que consideramos razonable entonces la pregunta es si realmente debemos cuestionar en enfoque general ese espectro de alguna forma en un enfoque apropiado podemos encontrar cismos realmente muy distinto poder de sustituir que finalmente debe dar valores efectuales similares quizás el error digamos es un error ya básico desde el principio que está en el efecto como una medida apropiada dentro del poder de sustituir el cismo no sé si ¿qué nos van a decir la pregunta su pregunta es un punto yo creo que hace mucho de que no podremos tomar un aspecto de respuesta elástica de un grado de libertad esas son las respuestas de donde viene nuestro córner si ustedes no van a sacar y después por mérito de reducción del error llevando a un espectro elástico que estamos diseñando bajando eso con un coeficiente de reducción primero en Estados Unidos es coeficiente de 8,5 es imposible no hay manera de justificar 8,5 es imposible si es si es periodo de varios impactos no hay manera de desarrollar de utilidad que justifique en 8,5 hay que pensar que puede justificar eso como así hay otro factor que es lo que le damos la sobre resistencia la sobre resistencia no es un factor constante es decir que el R no lo puede no hay manera de justificar una respuesta elástica a una respuesta no lineal es algo de utilidad de su conocimiento entonces hay que hay una sobre resistencia y efectivamente hay una sobre resistencia en la estructura porque en Estados Unidos o en un juego como el plan depende de la tecnología de cada país que el asero de hormigón armado se diseña hoy prácticamente con un asero de 60 no sé cómo 60 bien pero usted no sabe nada más en ese 60 enseguida se deforma en un poquito de utilidad y se le va a 70 80 85 90 es 1,5 es 1,5 después la rótula práctica no se van a formar simultáneamente el efecto dinámico del efecto dinámico de un edificio alto nunca va a tener la formación que le estamos dando a hacer de forma así entre toda la rótula práctica que siempre hay una sobre resistencia también dinámica solamente en el caso de impulso entonces sí no hay una sobre resistencia debido a la respuesta dinámica es decir que hay una sobre resistencia también pero esa sobre resistencia no hay constante en Estados Unidos sobre resistencia puede llegar a ser dos o tres para edificio de dos o tres pisos cuando va a edificio alto debido a la posibilidad de formación de un piso breve suave que me encontré realmente esa sobre resistencia puede bajar es menor que uno es decir que es un problema con fe muy distinto para edificio bajo yo diría hasta siete pisos generalmente hay sobre resistencia en tal forma no quiero hablar porque no conozco la tecnología por eso no vayan a interpretar mi mar yo le he expresado lo que yo siento donde vivo y donde trabajo no vengo acá a criticar porque no conozco la tecnología de ustedes pero quiero explicarles en medio de esta historia que hay muchos factores en ese tiempo que para ciertos edificios bajos se puede criticar no por la utilidad que va a conseguir sino también por la sobre resistencia además hay un amortiguamiento que se lo dan los elementos no estructurales si tienen también que todos que empiezan a trabajar eso hay es decir que hay varios factores que se deben considerar no sé si primero gracias si sobre la misma línea de la preocupación de los códigos usted mencionó mucha precisión el aumento o el incremento del peligro sísmico que está habiendo si bien la simicidad no ha cambiado notablemente el aumento del peligro sísmico si se ha venido incrementando creo que un fenómeno similar podría asociarse a la ciudad de Lima en la manera como ha crecido en ese sentido quisiera preguntarte ¿qué papel cumplen los códigos en tratar de mitigar este aumento en el peligro sísmico? ¿cómo deben enfocarse los códigos en este sentido? usted habló también de la parte de la filosofía de ese sísmo resistente en la cual en esencia los códigos americanos de los cuales muchos de estos países toman en parte se centra básicamente en la parte del sísmo muy severo y la parte relacionada también con la inversión económica relacionada con el sísmo de bien detencial del daño en esencia ¿cómo puede enfocarse un código para que como usted lo dijo al mismo tiempo sea simple para que pueda ser aplicado pueda contener estas ideas tan fundamentales? bueno es una pregunta muy pertinente a la aplicación de estos nuevos métodos la única manera que yo creo que en este momento esas ideas es algo acá y eso lo he expresado muchas veces desde que trabajé para los profesionales de la asociación de escritura de escritura de california la única manera de tener para el año 2006 o 2008 un código que refleje eso que sea simple pero confiable que es la limitación la limitación del sitio en el que se va a edificar de la altura del edificio del sistema estructural no sé como le llamamos el plantamiento estructural los vanos la altura de todos y hacer un código prescriptivo no sé si es una palabra que ustedes lo van a usar prescriptivo si señor si ustedes tienen este edificio con estos vanos no más de cuatro o cinco metros de esta altura se le da prescripción como para conseguir un comportamiento bueno bajo sí los menores medianos y mayores pero con la limitación del sitio con la limitación de la configuración con la limitación del vano de la altura y de la maturidad eso creo que se puede hacer todo lo que pase más allá que al arquitecto le gusta lo irregular para llamar la atención o cualquiera o cualquiera de esos va a tener que ir a lo que va a ponerse en el San Parmeticio ya no lo debe creo que usted se puso a Panera Sexto día previsto no sé cómo lo que lo se dice eso creo que la única y la municipalidad va a tener que tener por medio de una macro sonificación hasta el fin ¿no? sonificación marco sonificación acá no se puede construir ahora ese problema es un problema social yo lo entiendo para usted la invasión de los seres la invasión de lugares que no se leían a explicar son problemas sociales muy sencillos que no se leían pero la única manera de control va a ser si no hay un control de la oficina pública del gobierno de una inspección severa de esas restricciones y eso vamos a seguir con el mismo problema que no se leían 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 Gracias. 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 Gracias.